Agárrense cuentavientes y les sugiero que saquen un plin, porque sabemos con la experiencia que tenemos en este programa que muchos de ustedes, Mario, a lo mejor no han estado en buenos términos con sus papás. Sabemos que muchos de ustedes a lo mejor no se han podido reconciliar con la historia de su relación con los papás. Sabemos que a lo mejor muchos de ustedes tienen una relación muy cercana con su mamá, pero muchos otros tienen una relación bastante tórrida y difícil con sus papás. Y esta es una invitación para que todos ustedes en este Parent Season se reconcilien, celebren, honren y encuentren la forma de agradecerle a los papás todo lo que hicieron por ustedes. También todo lo que no pudieron hacer por ustedes, que en el mejor de los casos nos hace convertirnos en las personas en que somos hoy, para bien o para mal. Y el día de hoy está con nosotros Mario Guerra, porque les prometimos que íbamos a hacer un programa de las preguntas que le tienes que hacer a tus papás antes de que sea demasiado tarde. Y que sea demasiado tarde puede ser lo más fuerte, que ya no están, que mueran, que se alejen para siempre. Y que al final uno diría, bueno, ¿y yo por qué le tengo que preguntar algo a mis papás? ¿Qué me puede interesar? Miren, la verdad es que voy a citar aquí a Carl Sagan, Carl Sagan es un astrofísico que hizo aquí el programa Cosmos, con relación a las preguntas. Y Carl Sagan decía, hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas, preguntas planteadas con una inadecuada autocrítica, pero toda pregunta es un clamor por entender el mundo. No hay preguntas estúpidas, pero nos preocupa mucho hacerlas, y entonces estamos dispuestos a aceptar respuestas inadecuadas. Nos da miedo preguntar, decimos que no tenemos interés, pero tenemos que entender, todos queremos saber, o la gran mayoría queremos saber, de dónde venimos, cuáles fueron nuestras raíces, qué pasó con nuestros papás, qué pasaba cuando no estábamos, y qué pasaba cuando estando no teníamos la capacidad de entender qué estaba pasando. Y nos vamos quedando con muchas dudas. Después se van, y ¿por qué nunca le pregunté? Y desde cosas tan simples, tan infantiles como, y era yo chillón, desde cosas tan románticas de, y se querían mucho mi mamá y tú, hasta cosas tan complicadas de, ¿por qué se separaron? ¿Por qué me regañabas tanto? ¿Por qué a mi hermano sí y a mí no? Hasta cosas más complejas. Entonces, tenemos aquí una serie de preguntas para ustedes, y yo las podría dividir. Vamos a poner, digámoslo así, diferentes bloques, aunque las vamos a dar como más sueltas para que ustedes las vayan tomando. Yo diría, ¿de qué puedo preguntar a mis papás? La historia de ellos mismos. De mi historia personal. Preguntarles cosas de mí, de mí que yo no sé, de mí que ellos pueden saber, desde cómo pensaron o no tenerme. De la historia familiar también. Si hay secretos familiares que yo no sepa, a lo mejor tengo por ahí un hermano desperdigado, que pues ahorita es momento que me digan. De mi relación, de la relación con nosotros, de cómo me veía a mí de niño, qué piensa de mí ahorita de adulto, de los momentos que definieron a nuestros padres, ¿no? ¿Tuviste miedo? Porque uno piensa que no tienen miedo. Sí, claro. ¿Te arrepentiste de algo? De su forma de ver el mundo. ¿Qué piensa mi papá y mi mamá de los hombres, de las mujeres, de la economía, de la sociedad? ¿Cómo eran sus tiempos? ¿Qué piensa que ahorita estamos, por qué tan revueltos? Y, en fin, preguntas. Ahora, tengan en cuenta una cosa. Si preguntan, no nomás pregunten por preguntar. También pregunten sabiendo que les van a contestar por lo que ellos pueden, ¿no? Porque a veces les van a decir, pues no sé. Y esa es la respuesta. O no te acuerdas. Fíjate que... O no se acuerdan. O no me acuerdo. Les contaba yo ayer en Instagram que, como muchos de ustedes a lo mejor saben, mi papá no vive en México. Y ahora está de visita en la ciudad. Y justamente en el marco de este parent season, ayer me senté a platicar con él. Mira. Y le pedí que me platicara su historia. De cuando estuvo... ¿Qué tal? Es que me haganse llevar cada vez que hablo del parent season. Pues, ¿cómo no? Pero me platicó desde cuando se fue a los 14 años en un internado en Massachusetts, en Estados Unidos, cómo conoció a mi mamá, cómo decidió casarse con ella, cómo se fue a estudiar la carrera. Tenía yo como confundidos los tiempos de cuándo pasó qué. Ayer descubrí algo que yo no sabía de mi papá. Yo siempre pensé que la maestría la habían hecho en otro lado. Y ayer me contó que la había hecho en la misma universidad a la cual mi hija, la mayor, acababa de aplicar, en UChicago. Es una maestría en economía. Y... Y algo impresionante de los papás... Mi papá tiene 82 años. Es que siempre tienen esta necesidad nostálgica de recordar y de compartirte las cosas. Claro. Y creo que una de las cosas más lindas que podemos hacer por los papás es cuando te está contando la historia que a lo mejor has oído 26 veces, fingir que nunca la habías oído. Claro. Porque creo que a esa edad el proceso de recordar es su propio proceso de volver a vivir su época. Claro. ¿Y de qué queremos que nos hablen si no de las cosas que vivieron? Y su arraigo y sus raíces. ¿Cómo no? Además, ten en cuenta una cosa. Para todos aquellos que pueden ser más jóvenes o no tan jóvenes, que sus papás, y voy a ponerlo aquí entre grandes comillas, los fastidian con las mismas historias de siempre. ¿Cuántas preguntas podrían hacer de las mismas historias, de cosas que ni han entendido, que no saben? Y justo porque, ¡ay, ahí va otra vez con la misma historia! Cierran su mente a la posibilidad de conocer algo, de aprender algo. ¿Para qué preguntarles cosas a nuestros padres? Puedes descubrir patrones de ellos o tuyos con los que te identificas. Cosas como estas, ¿no? Órale, mi hija va a ir a la misma universidad que mi papá estudió, yo no sabía eso. No, puedes llenar los huecos de tu historia personal, preguntando cosas. Puedes llenar los huecos de tu historia personal. Los huecos de tu historia personal. De las cosas que más pasan en terapia son los huecos de la vida que se van llenando con suposiciones, se van llenando con cosas de, a mí mi mamá no me quería. Y un terapeuta tiene que empezar a cuestionar, ¿y es eso cierto? ¿O eso es lo que te has contado? Porque nunca preguntaste el porqué de los regaños, el porqué de las actitudes que tú interpretaste como falta de amor. Entonces, podemos preguntar para comprender mejor a nuestros padres, pero para comprendernos mejor a nosotros y la propia crianza de la que venimos. Totalmente. Podemos entender, ahora entiendo por qué soy miedoso, ahora entiendo por qué soy enojón, ahora entiendo por qué soy intolerante, ahora entiendo por qué soy codependiente. Y trabajar en eso. Y trabajar en eso. Fíjate que a mí hace como tres años o cuatro, me entró una noche, dormida, acostada. Dije, hay un buen de cosas que no sé, por ejemplo, ¿a dónde se fueron de luna de mí y mis papás? Así, pero una angustia. No sabes, así de, tengo que preguntarte, me acuerdo era sábado. Los domingos generalmente nos reunimos a comer, y hay chorcha, y hay más plática de cómo éramos de chiquitas, mi hermana y yo, y todo esto. Y no supe, y no sabía yo cómo había sido el proceso, porque no hay una sola foto, una sola foto de luna de miel, ni una sola foto de mi mamá embarazada de mí. Entonces dije, tengo que averiguar esa parte. Larga plática y aparte, como dices, empiezan a gozar tanto cuando van platicando. O sea, de pronto, pues sí, mi mamá, mamá, ¿qué hora nací? Ay, mi hijita, no me acuerdo. Cositas, ¿cómo no te vas a acordar? Fue tu primera hija y no sabes a qué hora nací. Pues como a las cinco o seis de la tarde. Pero en fin, sabiendo eso, te tranquiliza tanto el alma de saber todo eso, igual que las fotos que tienes con tus papás, guardarlas para cuando no estén. Ya, eso es parte de tu vida. La quiero matar. Yo creo que otra cosa impresionante con las preguntas. Perdón, y no estén, no es solo físicamente. Tengo dos amigas ahorita que amo profundamente, que es su mamá, y sufren ahorita terriblemente por cosas que todavía no saben, y ya no pueden preguntárselos a sus mamás porque tienen Alzheimer. Entonces, esa parte también es terrible. Sí, como mi mamá. Que hay cosas que mi mamá está y ya no le puedo preguntar porque ya no se acuerda. Claro. Y a mi papá le pregunté cosas de su momento que sí me contó. Mi papá contaba historias muy sabrosas de cuando iba, cuando abrieron la carretera del sureste y encontraba monos, pericos y mil cosas en viajes y una vez que iba en un avión se le cayó un motor al avión y cosas que le pregunté que nunca me quiso contestar. Que se quedaba callado. ¿Se acuerdan? Cosas familiares, ¿no? Que preguntándole así directamente lo único que recibí fue silencio y que puedo entender que en ese silencio también había una respuesta, ¿no? Totalmente. Exactamente. Entonces, preguntamos para entender también sus decisiones más polémicas. Esas decisiones que estamos bien atorados con eso, pero ¿por qué nos fuimos? ¿Por qué nos cambiamos? ¿Por qué se divorciaron? Bueno, preguntar también te ayuda a entender eso. O ¿por qué te quedaste, no? También entendemos. Pero ¿por qué te quedaste con mi papá si te maltratabas, si era un alcohólico, si te golpeaba? ¿Por qué no lo mandaste al diablo? Bueno, también podemos entender desde la perspectiva del otro. También les preguntamos para descubrir cómo aprendieron lecciones de vida. Uf. Les preguntamos para desmitificarlos, para dejar de satanizarlos o para dejar de idealizarlos, para apropiarnos de nuestra propia parentalidad de una manera más sana. Pero sobre todo, les preguntamos para conocerlos mejor, para conocer su sentir, su pensar y su actuar. Y así como en diciembre descubrimos que los hijos son personas. Sí. Yo creo que es traumante, cuentavientes, y no sé si ya les pasó a ustedes, pero les va a pasar. Cuando te das cuenta que tus papás son personas. Y que tuvieron infancia. Y que tuvieron infancia. Y que tuvieron papás. Y que tuvieron adolescencia. Una de las preguntas que le hice ayer a mi papá es ¿qué es lo que más te acuerdas de cuando eras adolescente? Sí. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que tienes de tu mamá y de tu papá? O sea, de mis abuelos. Sí, para bien y para mal. ¿Cómo fue tu papá contigo? ¿Y cómo fue tu mamá contigo? Porque eso, como decías tú, te da muchísima perspectiva de entender por qué fueron tus papás como fueron contigo. Sí, sí, sí. Recordemos nada más una cosa. Nuestros padres no nos enseñan cómo es el mundo. Ellos nos enseñan cómo ven ellos el mundo. Nos transmiten su visión de la vida que a su vez les fue transmitida por sus propios padres, sus propios abuelos y así nos vamos en generación y generación hasta atrás. Entonces, es lo que queremos averiguar. Es la visión del mundo de la cual yo vengo y de la cual yo aprendí a ver el mundo también. El color de los lentes que me dieron para mirar las cosas. Bueno, regresando del corte, vamos a seguir hablando del tema y les vamos a dar una lista de preguntas. ¿Qué pueden usar? ¿Con sus propios padres? Que pueden usar con sus propios papás. Hablando de las preguntas que les tienes que hacer a tus papás antes de que sea demasiado tarde. Exacto, en este parent season. Y hoy estamos hablando y es un programa que les prometimos que íbamos a hacer con Mario Guerra. Las preguntas que les tenemos que hacer a nuestros papás antes de que sea demasiado tarde. Antes que se nos vayan. Porque si no después ya está difícil con una tabla guija andar preguntando cosas. Miren, cosas que podemos preguntar de la historia familiar. De la historia familiar, desde cosas hasta tan simples y tan complejas como ¿Hubo abortos en la familia? Ahorita Rebeca nos contará algo de eso. ¿Hay hermanos que yo no conozca? ¿No? Y por acá alguien levanta la mano. Yo tengo cuatro medios hermanos que no conozco. Porque tampoco conozco a mi papá pero sé que existen. Ok. ¿Y tu mamá tampoco te contó mucho de eso? Mi mamá no, mi tía. ¿Tu tía? Ajá. Es que yo, bueno, no sé. Siento que mi papá le hizo mucho daño a mi mamá. Entonces, mi mamá no le gusta tocar el tema y las que me contaron pues fueron mis tías, no directamente mi madre. Pero a lo mejor, ¿qué importante sería Preguntar? Que hablaras con tu papá y te contara la otra versión. Sí. Y poder entender el otro lado. Porque efectivamente, tú dices, siento que mi papá le hizo mucho daño a mi mamá y la verdadera historia quizá nunca la vamos a saber pero tenemos que conocer las dos versiones, ¿no? A menos que alguien no quiera hablar del tema. Tu mamá no ha querido tampoco hablar del tema. Y eso se vuelve importante. Ese tipo de secretos familiares. Entonces yo preguntaría, ¿hay secretos familiares? Fíjense una pregunta que puede ser muy interesante en esto. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe por qué le pusieron el nombre que le pusieron. Pero ¿saben cuál era la segunda opción que tenían para ustedes? Porque a veces, pues se deciden por uno porque el papá, la mamá quiso y dijo, bueno, pues lo voy a soltar ahí. Pero ¿cuál era la segunda opción y por qué era la segunda opción? Yo, bueno, por ejemplo, un día encontré mi hoja de alumbramiento donde tenía otro nombre con el apellido de mi papá y el de mi mamá. Entonces le pregunté y le dije, oye, ¿por qué me habías puesto otro nombre aquí, no? ¿Y por qué me llamo diferente? Y me dijo, ah, porque el día que naciste yo tenía la esperanza de que tu papá se apareciera en el hospital, pero eso no pasó. Entonces, pues, te cambié el nombre y tienes mis apellidos. Y ya. Pero te cambiaron hasta el nombre. Sí. ¿Cuál iba a ser tu otro nombre? Regina. Regina. ¿Y por qué Regina? Porque le gustaba a mi papá. Fíjate. Y le había dicho, mamá, yo quiero que se llame Regina. Pero creo que todos estamos llorando. Jaime ya está llorando. Sí, claro. Porque son temas bien difíciles. Ese tipo de cosas. Y antes de que se muera tu papá, Jaime, te lo juro que ten esta conversación con él. Lo tengo que buscar porque... ¿Es correcto? No, no lo conozco. ¿Sabes cómo se llama? Es un nombre completo. Es correcto. No sé cómo. No lo conozco. Porque eso define un poco quiénes somos. A veces los papás también cuando llegan estos hijos de pronto que no hemos visto, aparecen y no sabemos qué responder. Y entonces a veces tienen que buscar o llegan desafortunadamente con otro tipo de preguntas. A veces llegan con reclamos. Por eso no es bueno llegar. ¿Cómo preguntar? ¿Cómo preguntar cuentavientes? ¿Cómo hacer estas preguntas? Nunca desde el reclamo, nunca desde el pleito, nunca desde la Inquisición, sino desde la curiosidad, desde verdaderamente quiero saber. Porque si llegan atacando, que posiblemente tengan razón de hacerlo, va a haber defensividad y se van a cerrar. Y tienen que entender que si no se han visto con sus padres en una vida entera, obviamente son desconocidos y no va a haber tanta confianza si no se dan el tiempo para acercarse y hablar de estas cosas y no llegar a... ¿Sabes qué? Necesito dinero. ¿Sabes qué? Yo no te conozco. ¿Sabes qué? No quiero ver nada de ti. Es... Son parte de la vida, pues. No son crímenes de guerra ni genocidios. Son cosas parte de la vida y como adultos tenemos que ver la oportunidad de acercarnos una segunda o hasta tercera vez para hablar con nuestros padres. Preguntarles... ¿Habrías hecho algo diferente conmigo? ¿Me habías creado diferente? ¿Algo de lo que te arrepientes que hiciste conmigo? ¿Me habrías regañado más? ¿Me habrías regañado menos? ¿Te hubiera gustado ser más paciente, menos paciente, menos sobreprotector o más protector? Ahí les va una. A ver... ¿Por qué quisiste tener hijos? Y yo diría, ¿y quisiste tener hijos? O sea, ¿de verdad lo decidiste? ¿Me soñaste? ¿Me pensaste alguna vez? ¿Qué sentías cuando nací? Sí. ¿Tenías miedo? ¿Conectaste y te vinculaste conmigo luego, luego? O te pelaste para la frontera en ese momento porque no sabías qué hacer, ¿no? ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando me viste? Claro. Evidentemente, todo el mundo pensaría que era una ternura, pero mucha gente, de verdad, que le da miedo, hombres y mujeres les da miedo. Imagínese preguntarle a tus papás, ¿qué es lo que más te asustaba de ser papá? Sí. ¿O de ser mamá? Sí. O aquellos que fueron papás muy jóvenes, pues a lo mejor, el susto era que los cacharan, ¿no? Que sus papás supieran que estaban embarazados, que los regañaran, que los exiliaran, que los expulsaran, que los obligaran a casarse, como no dudaría que todavía siga ocurriendo. Ahí les va una fuertísima que le pueden preguntar a sus papás. ¿Cuáles fueron las tres mejores decisiones que tomaste en tu vida? Muy bueno. A ver, para que cada uno diga, y uno puede aprender, no porque vaya a tomar esas decisiones, pero uno puede aprender. Miren, ¿saben qué pueden preguntar? Dos cosas bien importantes. ¿Cómo te gustaría que yo te recordara cuando ya no estés? Basta. ¿Cómo te gustaría que yo te recordara? ¿Con miedo? Con tal clínico. ¿Con resentimiento? ¿Con frialdad? ¿Cómo te gustaría? Pero otra, ¿qué es lo que siempre quisiste decirme y nunca te atreviste a decirme? Que siempre, que me lo quisiste decir de niño, que me lo quisiste ser adolescente, y a lo mejor te pueden decir, mira, no sé qué te quise, pero te dije muchas cosas que nunca escuchaste. Sí, pero ¿qué es lo que nunca te atreviste a decirme? Ahí te la voy a traer. A ver. ¿Qué es lo que soñaste que iba a ser? ¿Qué ibas a ser tú, ¿qué ibas a ser tú, pues? Sí, 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 claro. ¿Y qué nunca fuiste? ¿O de qué es de lo que más te arrepientes en tu vida? ¿Qué es de lo que más te arrepientes? Sí. Yo también preguntaría, y aquí agregaría una jiribilla, ¿cuál ha sido tu mayor logro u orgullo, además de mí? Y yo digo además de mí, porque algunos te van a decir, pues tú eres mi orgullo, además de mí. ¿Cuál ha sido tu mayor logro y tu mayor orgullo en la vida, personal sobre todo? Ahí te va otra. En esto que decíamos antes del corte, que llegó una edad en donde te das cuenta que tus papás son personas y que tus papás no son estos héroes invencibles que sabían exactamente qué hacer, cuánto hacerlo, cómo hacerlo y que tenían absolutamente control de todo lo que hacían. Y ese día, cuando te das cuenta que tus papás son personas que han crecido igual con sus traumas, con sus vicisitudes, con sus carencias, con sus complejos, con sus vacíos. Creo que duele mucho como hijo cuando te das cuenta de la vulnerabilidad que también tienen tus papás. Sí, porque entender que tuvieron su propia infancia. Claro, y sus propios traumas. Si nosotros creemos que tuvimos infancias rotas por lo que sea, ellos también padecieron en su propia infancia y eso lo fueron transmitiendo aún sin decirlo directamente en conductas, actitudes, creencias, mitos familiares, cosas que se cuentan, cosas que no se cuentan. Ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Cuántos secretos familiares no conocemos. Claro. Al final este es un ejercicio no solamente para conocer mejor a tu mamá y a tu papá, sino para conocerte mejor a ti. ¿Quién eres? Y sobre todo, ¿de dónde vienes? Le podrían preguntar ¿cuándo te sentiste más vulnerable en tu vida? Sí, en el momento de mayor miedo. O, ¿qué te mantiene despierto en las noches? ¿Cuál es tu más grande preocupación? Sí. Ya, Marta. ¿Cuál era la del pasado y cuál la del presente? Le puedes preguntar cuando piensas en un momento que estabas entre dos caminos, ¿cuál elegiste, cuál no y por qué? ¿Cuál ha sido tu momento de decisión más complicado donde no sabías qué decidir? O le puedes preguntar ¿para qué te hubiera gustado haber hecho más tiempo en tu vida? Porque muchas veces lo que nos arrepentimos es de lo que no hicimos más que de lo que hayamos hecho y nos hubiera gustado tener más tiempo para cosas significativas. Es muy significativo, por ejemplo, cuando hago el taller El Viaje del Héroe, las personas les empiezo a arrebatar cosas que son muy importantes y las personas que primero, lo que ponen de más importante a su vida es el trabajo y es lo primero que sueltan, el trabajo. Cuando tienes el trabajo, mi fe, la salud, mi familia, casi todo mundo suelta la salud, la fe y el trabajo y dice, sí, me quedo con mi familia porque teniendo familia, aunque no tenga salud, aunque pierda la fe y aunque me quede sin trabajo, puedo salir adelante con esto. Ahí les va otra fuerte. Pregúntenle a sus papás cuál es el recuerdo más fuerte que tienen de su infancia. Y ahí a veces salen unas cosas que te hacen darte cuenta de que tus papás a lo mejor tuvieron una infancia súper fea y súper fuerte. Y miren, de estas preguntas que le estamos dando como idea, cada uno sacará también las propias, las propias, pero miren, no se trata al hacer estas preguntas nada más de recopilar información estadística o nada más de satisfacer una curiosidad. No hagan de estas preguntas un interrogatorio de un día. Estamos hablando del parent season, obviamente tenemos un mes o tenemos el resto del año para en un fin de semana al mes al menos, si eso es posible, abrir conversaciones a partir de cada respuesta. No es nada más de ¿cuál fue tu mayor miedo de la infancia? No, pues me dan miedo a los golpes. Ah, órale. No, no, ¿cuáles golpes? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Quién te los daba? ¿O tú a quién se los dabas? Oye, ¿cuál fue tu momento más difícil en la vida? No, pues fíjate que fue cuando decidí carrera. Ah, órale, bueno, está bien. No, pero ¿cuál era la otra carrera? Claro, ¿cuál es la opción B? ¿Por qué estudiaste esta carrera? ¿Y qué pasó después de eso? ¿O quisiste alguna vez haberte querido dedicar a otra cosa y nunca te atreviste? Oye, ¿qué es lo que más trabajo te costó de mi mamá? ¿Sí? ¿Qué es lo que más trabajo te costó de mi papá? Y de criarnos o de criarme. ¿Qué es lo que más trabajo te costó de ser padre? Claro. ¿Y en algún momento te arrepentiste? ¿Qué es lo que quieres que a mí nunca se me olvide? Ajá. A mí. Es preciosa. Sí. Preciosa. Sí, así como la pregunta de cómo quieres que yo te recuerde, ¿qué quieres que a mí nunca se me olvide? ¿Qué quisieras que tus nietos recordaran o supieran de ti? O tus bisnietos que no te van a conocer probablemente, ¿qué es lo que quisieras que ellos aprendieran y supieran de ti? ¿Qué quieres que les contemos? ¡Ey! Esto está muy fuerte. ¿Cuál es? Si volvieras a nacer, ¿cuáles son las tres cosas que harías diferente? Sí. Es que ellos saben cómo van a conocer a sus papás. Las segundas oportunidades. Y cómo van a entender muchas cosas. Sí. ¿Puedes preguntarles cuál ha sido el mejor viaje de tu vida? ¿Y por qué fue ese mejor viaje de tu vida? A lo mejor fue uno de juventud, pero a lo mejor fue uno más grande, a lo mejor fue solo, o a lo mejor fue en compañía de alguien. Y a lo mejor fue en compañía de alguien que no se quedó de su vida para siempre. Porque uno piensa, ¡ay! El mejor viaje de mi vida fue la luna de miel. Pues no, fíjate que por ahí tengo un viajecito que me eché unos años antes con una persona muy significativa que lamentablemente, para bien o para mal, no se quedó conmigo. Claro. ¿Cuál es tu tradición familiar favorita? ¿Y por qué? ¿Por qué dejamos de poner el árbol? ¿Por qué ya no hacemos esto? ¿Por qué? ¿Por qué no visitas la tumba de tus padres? ¿O por qué la visitas tanto? Y la más fuerte de todas. ¿Qué quieres que hagamos el día que te mueras? También. A eso yo lo tengo muy claro. ¿Quieres que te enterremos? Claro. ¿Quieres que te incineremos? Ese es importantísimo. ¿Dónde quieres que tiremos las cenizas? ¿Cómo quieres que sea tu velorio? ¿Cómo quieres que estemos todos ese día? ¿Quieres algo especial? Sí. Oye, y de esta pregunta sí quiero decir algo para los papás que van a responder estas preguntas. No sean pesados. No empiecen con que no, a mí tírenme al excusado y jálenle para que yo no dé mortificaciones. A ver, no jueguen a chantaje emocional. también las exageraciones que ponen en una encrocijada a los hijos. Sí. Yo quiero en la India. No, hombre, no hay lana. Que vayas a dejar mis cenizas al Kilimanjaro. no sean pesados. Exactamente. Si van a hacer ese tipo de cosas, ¿dejen con qué? Y si no, tampoco se victimicen. De verdad, traten cuando respondan, si a ustedes les hacen estas preguntas, de verdad, traten de ser objetivos y eviten empezar a satanizar al otro, la historia, la vida. No, es que yo siempre fui víctima. Bueno, mira, yo la verdad me vi indefenso, no metí las manos, también yo colaboré porque permití cosas. En fin, traten de ser objetivos. Y hay una pregunta clave también que creo que puede ser esta. Papá, mamá, ¿qué es lo que siempre has querido preguntarme y no te has atrevido a hacerlo? Sí. Y de ahí, cada uno, cada uno, no sé por qué yo acabé hablando de la virginidad ayer con mi papá. Oye, ¿Pero qué? ¿Ve? ¿Qué importante todo lo que empezaron desde la infancia terminaste? Ay, ya me acordé, pero me decía, es que es tremendo porque hoy en el mundo las niñas de 16 años ya no son vírgenes. No. Y se volteó y me dijo, pues acuérdate en tu época. Y me volteé y le dije, no, papá, perdóname a mí, me respetas. En la época de ellos no eran vírgenes. Yo perdí mi virginidad a los 22 años. Bueno. Y mi papá se quedó así como en suque. Mi abuela a los 18. Y yo también no podía creer lo que le acabas de decir. Antes las... Estuvo fuerte. Antes la virginidad se perdía, eran muy chiquitas, se casaban muy chiquitas, 16, 17 años. Sí, sí, sí. Y que iba esta pregunta que podía hacerse en este sentido. ¿Qué es lo que más te sorprende hoy de la sociedad comparada con la sociedad en la que tú viviste cuando eras joven, cuando eras niño? ¿Qué es lo que más te sorprende? Son los youtubers, son los millennials, son... ¿Quiénes son las cosas que más te sorprenden? Hijo, ¿qué es lo que más miedo te da? Yo insisto. Sí, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿Cuál es tu miedo más grande? Fíjate, cuando las personas les preguntan cuál es su miedo más grande, lo que suelen responder es miedo a fracasar, miedo a defraudar o a decepcionar a alguien más. Pero habrá que pensar a nuestros padres si ya son mayores, cuál puede ser su miedo más grande. Uno pensaría que es el miedo a la muerte, pero no siempre, fíjate, no siempre el miedo a la muerte es el miedo más grande. Mi papá cero. Sí, lo tenemos como un miedo pero no es como el miedo más grande. Pues les quiero decir que toda esta lista de preguntas las voy a subir a martedebaile.com pero porque verdaderamente queremos hacer algo muy especial en este parent season que es contar la celebración de mayo con la celebración de los papás con la de las mamás del 10 de mayo. Voy a estar posteando muchas de estas preguntas a lo largo de los siguientes dos meses justamente para darles ideas a ustedes y que ustedes mismos creen estas conversaciones con sus papás antes de que sea demasiado tarde. Igualmente vamos a estar incluyendo en nuestras redes sociales muchísimas ideas increíbles de cosas que pueden hacer con y para sus papás para celebrarlos, para honrarlos y para reconciliarse. Y hasta me quedo pensando que en una sesión de esta si se presta hasta podían grabarse para que los nietos o bisnietos escucharan de viva voz respuestas de aquel abuelo que ya no estuvo. En audio y en video. Hay tecnología para hacerlo ya en esos tiempos. Bueno, pues la promesa es de Udaistán. Algunas ideas y las otras vendrán a lo largo de las siguientes semanas que pueden preguntarle a sus papás en este Parent Season. Aprovecho. Mario Guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!